En todos los lugares empezamos a entregar módulos alimentarios, empezamos a entregar créditos municipales, y bueno, algunos programas que la verdad que tanto provinciales como nacionales han ido llegando y eso han hecho un paliativo importantísimo, sobre todo con esos días que tuvieron cerrados municipalidad, comercio, que no se podía trabajar, en desarrollo social en módulos alimentarios fueron a 2.800 familias, donde fueron con 20 productos. Los créditos municipales fueron a 800 familias, ha sido prácticamente casi un cartel de 4 millones de pesos. Tuvimos 2.500 llamadas telefónicas, hacer por distintas índoles, sobre todo en la parte de desarrollo social, con distintas necesidades, y dentro de estas necesidades no solamente estaba el alimento, no solamente estaba el crédito para poder pagar un teléfono, para poder pagar la luz, sino también hubo muchísimos casos de violencia, en los cuales se tuvo que afrontar desde la municipalidad y desde los profesionales de la municipalidad. Estaba el programa Más Leches, Más Proteína, que se entregaron 5.700 cajas en estos 90 días, y se entregaron 750 leches y packs de pañales para las mamas, de las salas punas, que ahora tenemos un total de 150 libras. En el orden del día, tenemos 25 abuelos que todos los días debemos comer, esos 25 abuelos fueron asistidos por salud, fueron asistidos por todo el personal y el profesional de la municipalidad, en sus hogares, y donde se entregaron 175 módulos, esos módulos a ellos le alcanzan prácticamente 30 días, y se han ido reforzando a medida en que se los visitaban. Con relación a toda la parte de los controles, los controles de seguridad, tuvimos que darle de comer a todos los inspectores, a voluntarios, voluntarios de distintos sectores, de instituciones, de la municipalidad, de privados, agentes de gendarmería, agentes de la policía, e hicimos 2.500 lialdas, que eran las que llevábamos desde el hogar del día, hacia los controles de seguridad, para que los muchachos pudieran comer.